Susana, la famosa Toluquita Vázquez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues entrenando una nueva faceta de tu carrera, trabajo físico, atlético, para fortalecer los músculos. ¿Cómo te has sentido y cuándo peleas? Muy bien, el trabajo físico es algo muy importante para mantenernos fuerte arriba del ring. Y la próxima pelea que tenemos es a fines de marzo, principios de abril. Es la próxima pelea que viene para nosotros. Este trabajo ha hecho que bajes de división hasta Minimosca. ¿Cómo te sientes en este peso? Sí, pues lo que sí puedo decir es que viene de Campeonato del Mundo y bajamos a Minimosca. Me siento muy bien, muy fuerte en este peso, que es el ideal para mí, mantenerme bien en este peso. ¿No has perdido potencia en tu pegada? ¿Has ganado potencia en tu pegada? ¿Cómo te sientes en ese aspecto? No, porque finalmente ahora sí que lo que hemos quemado ha sido grasa, tenía yo algo de grasita. Entonces ahorita me siento fuerte, me siento con un buen potencial en la pegada y bien. ¿Qué te ha dicho Ricardo Maldonado? ¿Este año ya es el año de la Torruquita Vázquez? Pues este es exactamente, este es el año de la Torruquita. Pues Maldonado, ahorita no he tenido comunicación con él personalmente, pero vienen buenas cosas para mí. Oye, ¿una revancha con Arely Musiño te gustaría o te gustaría más enfrentar a la joya morena ahora que estás en este peso? No, 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 ninguna de ellas. No porque las haga de menos, ni porque me sienta más, ¿no? O sea, ahorita lo que viene y sabemos que Maldonado siempre ha tenido a personas fuertes, a buenos boxeadores, que les gusta que sus boxeadores se enfrenten con grandes boxeadores para que sea una buena pelea. Y ahora esperamos que sea una argentina. Muy amable, muchas gracias. No, de nada, del contrario.